Beneficiarios del programa Colombia Mayor registran sus huellas dactilares para efectuar el cobro del subsidio que ofrece el Ministerio del Trabajo a las personas de la tercera edad a través del programa Colombia Mayor. El mencionado proceso de enrolamiento consiste en registrar la huella digital en ocho de sus dedos, información que quedará grabada en el sistema para así evitar suplantaciones o cualquier otro tipo de inconveniente. La coordinadora de la oficina del adulto mayor, Sandra Canizales, dijo que el proceso de registro de huellas se realiza normal y eficientemente. Tenemos una jornada de enrolamiento de huellas para la población que recibe el subsidio de Colombia Mayor. Debemos enrolar a los 2.432 adultos mayores que están recibiendo el subsidio aquí en el municipio. Bueno, hay una excelente logística, como verás tenemos al adulto mayor sentado, no haciendo colas, lo tenemos sentado, tenemos el apoyo del hospital donde nos han enviado médicos, enfermeras, tenemos ambulancias en la parte de afuera, tenemos la ambulancia de los bomberos, también tenemos la defensa civil y todos los organismos están aquí en la expectativa de que hasta la fecha no nos ha sucedido nada, pero pues todo está aquí para la población adulta mayor. Se debe para que las cosas se hagan legales, para que nuestros adultos mayores que están dentro de nuestro municipio en la espera puedan recibir el subsidio y no otros adultos que nos han ido del municipio, están en otras ciudades y municipios y están cobrando con poderes. Entonces Colombia Mayor, al ver esa necesidad y eso que estaba sucediendo, nos dio a nivel nacional para hacer el enrolamiento de la población que recibe el subsidio. Esto también con el fin de actualizar las bases de datos, ya que nuestros adultos mayores hoy están en una parte, mañana están en otra, entonces esto lo que nos hace es que el día que los necesitemos tengamos las bases ya actualizadas. Una vez surtido el proceso, los abuelitos podrán realizar el cobro de la nómina a través del operador Supergiros.